de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo porque usted tiene que conocer lo que nos espera para esta jornada, los próximos días en cuestiones de temperaturas. Como ya le comentaba en el bloque anterior, amanecimos con temperatura muy fresca, 17, 18 grados centígrados, pero ya para esta tarde va a ascender el termómetro, se estima que la temperatura esté alcanzando 26 grados centígrados, en el transcurso de la noche nuevamente baja la temperatura hasta llegar a 20 grados, la probabilidad de lluvia se encuentra muy baja en un 5% y la humedad relativa en un 59%. Para el día de mañana martes también vamos a estar amaneciendo con un ambiente fresco, ya por la tarde la temperatura estaría alcanzando 27, 28 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, como lo estamos viendo, la probabilidad de precipitación empieza a incrementar un poquito más, hasta en un 15, en un 20%, aunque sea baja, recuerde que no se descarta, se pueden presentar lluvias ligeras en la zona sur, ya en el transcurso de la noche habrá un descenso de la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados, para el día miércoles un cielo completamente despejado, la temperatura por la tarde de 28 grados centígrados, la mínima de 23, ya para el día jueves un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde alcanzando 28 grados centígrados, la mínima de 23, incrementa nuevamente la probabilidad de precipitación y estas mismas condiciones, para el día viernes arrancamos el fin de semana con un cielo mayormente nublado, lluvias ligeras, la temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados y la mínima en el transcurso de la noche entre los 23 a los 25 grados celsius, en información nacional, el frente frío número 4 de la temporada ya se está desplazando por toda la península Yucatán, esto mismo está interactuando con la onda tropical número 38, que esto mismo está ocasionando pues probabilidad de lluvia para Cancún, para Mérida, también para Tuxtla Gutiérrez, tormentas dispersas, también para Veracruz, las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas de 28 a 33 grados centígrados, las mínimas entre los 22 a los 27 grados y también se estima que llegue un nuevo sistema frontal, el número 5 de la temporada, que este mismo se va a estar desplazando por todo Baja California, va a estar trayendo lluvias, rachas de viento superiores a los 50, 60 kilómetros por hora para todo el noroeste de la República Mexicana, que nuevamente en el transcurso de la mañana y por la noche hay temperaturas muy frescas para Tijuana, 14 a 15 grados centígrados, la máxima llegando hasta 19 grados, para Chihuahua 28 con 20 grados con un cielo parcialmente nublado, para Mazatlán se despeja completamente el cielo, hay temperatura calurosa por la tarde de 32, la mínima de 27 grados centígrados y aproveche bastante estos días de calorcito porque en los próximos días se viene el descenso en la temperatura, para Torreón 31 con 23, para el territorio tejano, para el paso para Macale, las temperaturas por la tarde se llegan hasta los 30 a 31 grados centígrados, la mínima de 22 a 23 grados Celsius, para Celaya 17 con 27, para el estado de Guadalajara un cielo completamente soleado, la temperatura por la tarde de 28, la mínima de 19 grados centígrados y para Acapulco continúan las lluvias intermitentes, a extremar precauciones, la temperatura por la tarde de 30 y la mínima de 26 grados centígrados, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que pase usted un excelente lunes.